Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de MUE. En esta oportunidad vamos a hablar de la actividad eléctrica sin pulso y el subtítulo de este video es la gran estafa. Vamos a ver por qué consideramos que el enfrentamiento que se le ha dado hasta ahora a la actividad eléctrica sin pulso es realmente una estafa y muchas veces no es beneficiosa para nuestros pacientes. Cuando hablamos de paro, inmediatamente se nos viene a la cabeza el famoso CLS, un curso patrocinado por la American Heart Association y entiendan bien que nosotros no es que estemos en contra de la CLS, para nada, pero si estamos en contra del peso específico que se le ha dado al hecho de tener este curso. Este es un curso que son algoritmos simples, que son fáciles de recordar, son muy útiles si manejas un paro cada 6 meses, por ponerles un ejemplo, y está enfocado y orientado al paro cardiorrespiratorio por isquemia, específicamente. ¿Qué significa esto? Que este curso lo que busca es que el paciente que se infarta y que ingresa en paro a cualquier hospital en teoría del mundo, reciba el cuidado que necesita para su retorno a la circulación espontánea y después eventualmente trasladarlo a un centro más complejo. Pero busca que una masa de médicos, que no estará acostumbrado a manejar paro en forma frecuente, hagan lo menos malo para el paciente. Que es muy distinto a lo que buscamos nosotros, que manejamos paro toda la semana, a veces varios paros en una semana, donde tenemos que, nuestro objetivo tiene que ser no darle lo menos malo para el paciente, sino que darle lo que el paciente necesita. Y es cierto que la isquemia es la causa más frecuente de paro, pero está presente en un 60% de los paros. El resto son de otras causas, por lo tanto, prácticamente la mitad de los paros que recibimos son de otra causa que no es la isquemia. Por lo tanto, tenemos que ser mejores que estos algoritmos simples que nos propone la CLS. En la CLS, inicialmente, cuando uno mira los algoritmos, tiene una primera gran diferencia, que son los ritmos desfibrilables y los ritmos no desfibrilables. Si uno tiene ritmos desfibrilables, y eso es taquicardia ventricular sin pulso o infibrilación ventricular, bien, estamos bien. ¿Por qué? Porque el paciente tiene mejor pronóstico, porque el algoritmo que propone la CLS es súper sencillo y es fácil y es fácilmente entendible. Partimos con masaje, chequeamos ritmo, desfibrilamos, seguimos con masaje, volvemos a chequear, sigue el ritmo desfibrilar, lo volvemos a desfibrilar, seguimos con masaje, después entra la adrenalina, después entra la amigadrona, y seguimos masajeando y desfibrilando hasta que el paciente retoma en la circulación espontánea. Es fácil, es simple, y en realidad no requiere mucha más discusión, porque se ha demostrado que en esta parte, en los ritmos desfibrilables, este algoritmo es bastante útil. ¿Pero qué pasa si tenemos una actividad eléctrica sin pulso o una asistoría? Estamos mal, ¿ya? ¿Por qué? Porque el paciente nos ha dicho que estos ritmos tienen una sobrevida de 2%, o sea, tienen una mortalidad, dicho de otra manera, de un 98%, y en realidad los algoritmos aquí son bastante, o sea, no es que sean poco claros, sino que dicen, bueno, siga masajeando y siga pasando la adrenalina, y veamos si el paciente sale. Peor aún, digno de un cuadro de Pollock, te dicen esta famosa mnemotecnia de la 5H, la 5T, que a algunos les ponen 6, 6H, 6T, donde realmente es como agarrar una masa, o sea, una bola de colores y tirarlo sobre un lienzo, y lo que queda, el resultado es esto, ¿ya? Estas son las famosas 5H y 5T, o 6H y 6T, que uno debe pensar en la actividad eléctrica sin pulso. En las elecciones lo que te dicen es, siga masajeando, siga poniendo adrenalina, y piensa en las 5H y las 5T. Pero fíjense qué componen estas 5H y 5T, hipoxia, hipovolemia, hipo- e hipercalemia, hipotermia, hipoglicemia, y en las T, trombosis, o sea, infarto, trombosis coronaria, trombosis pulmonar, neumotoraxia tensión, tamponamiento pericárdico, toxicológico o toxinas, y trauma, ¿ya? Es realmente una bolsa de gatos esto, y les aseguro que independiente que sea, que esté dentro de la CLS, y que se haya enseñado y reenseñado, si yo les saco esto, si yo les saco la diapositiva, y les pido que repitan las 6H y 6T que les acabo de mostrar, en realidad es tremendamente complejo. No es útil acordarse de eso de memoria, y no es útil para el paciente. Porque mucho del 40% que hablamos del paciente que no es isquemia, van a presentarse aquí como actividad eléctrica sin pulso. Por lo tanto, es importante saberlo, si es fácil aprendérselo de memoria, no. Y más importante que eso, creo yo que hay que tener un flujo de pensamiento asociado a acciones. Y eso es lo que vamos a tratar de presentarles en este video. La actividad eléctrica sin pulso se define como una actividad eléctrica cardíaca organizada, pero que no se traduce en un pulso palpable. Es simple la definición. Es un ritmo, en otras palabras, que debería tener pulso, pero no lo tiene. Fíjense el inicio del algoritmo, donde hay que partir manualidades de animación. La primera pregunta, como les comenté inicialmente, ritmo choqueable o no. Si es sí, estamos frente a fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. Si es no, nos meten dentro del mismo saco la asistolía y la actividad eléctrica sin pulso. Es distinto a la asistolía. La asistolía es cuando en el monitor no se ve ni se evidencia actividad eléctrica del corazón. Por lo que creo yo que no debería de estar dentro del mismo track de manejo. Dentro de las asistolías, la mortalidad efectivamente es altísima. Mientras que dentro de la actividad eléctrica sin pulso, vamos a ver que la mortalidad puede ser incluso superior a la de los ritmos de fibriláverle si es que se hace un diagnóstico temprano y se instaura el tratamiento que necesita el paciente. Muchos de ustedes les puede sonar este término de institución electromecánica. Y que es un término antiguo. Se reemplazó por actividad eléctrica sin pulso. ¿Y por qué pasó eso? Porque vieron que con el uso, básicamente con el uso de ultrasonía, se dieron cuenta que había pacientes con actividad eléctrica. O sea que en el monitor se veía un ritmo reconocible y al ponerle el ultrasonido, vieron que existía actividad mecánica cardíaca organizada. O sea, el corazón se contraía, pero no tenían un pulso palpable. Por eso el término de institución electromecánica no es correcto. Porque en alguno de estos pacientes hay actividad eléctrica, hay actividad mecánica, solo que nosotros no somos capaces de palpar un pulso. Y con este subgrupo de pacientes nace la pregunta si están en paro realmente, si es que hay que partir maniobras, igual como si no estuvieran, o si solamente están profundamente hipotenso. Es una pregunta que no se ha logrado contestar aún. La recomendación sigue siendo que si no hay pulso, el paciente, o no hay pulso y no hay signos de vida, cuando el paciente no está respirando, cuando el paciente no se mueve, el paciente no tose, deberíamos iniciar maniobras de retroanimación. Este trabajo, o sea, aplicó un protocolo específico de ultrasonido, lo mencionamos en videos anteriores, un protocolo específico de ultrasonido, que es el protocolo FILL, a pacientes en periparo, en el fondo, de los cuales 100 eran pacientes en paro, y les aplicó el protocolo de ultrasonido entre que llegaron al hospital, en el fondo hospitalario, y la sala de reanimación. Fíjense qué interesante de esto, fíjense, tenemos aquí 100 pacientes en paro, de los cuales, por electro, o en el fondo, otros métodos, aquí dicen, en cuanto a los síntomas, se hizo, en el fondo, primero, un análisis de ritmo inicial, fibrilación ventricular 24, ritmo de marcapaso 5, actividad eléctrica sin pulso, 22, y asístole, 38. Después se hizo un diagnóstico clínico, y eso fue con el electrocardiograma, viendo el pulso, la presión, la frecuencia respiratoria, la saturación, y clínicamente, con todo lo que hemos dicho, con todo lo que hemos dicho, 51 pacientes, se catalogaron como, probablemente, en actividad eléctrica sin pulso, y lo que es interesante, es que 37 pacientes, se diagnosticaron como, en asistolía. De estos 51 pacientes, que estaban en actividad eléctrica sin pulso, se les hizo el protocolo FIIL, y vieron, con sorpresa, que la mayoría de ellos, o sea, 38 de los 51, tenían esto que se llama, pseudoactividad eléctrica sin pulso, y es que, básicamente, le encontraron actividad mecánica, al corazón, con el probe de ultrasonido, pero no tenían pulso palpable. Lo que efectivamente, estaban en actividad eléctrica sin pulso, eran 13. Y fíjense en la asistolía, cuando, les pusieron el probe, aquí ya no la mayoría, pero 13 de los 37, tenían aún, actividad eléctrica, o sea, actividad mecánica del corazón. ¿Ya? Por lo tanto, lo único que dice esto es que, no dice que no están en paro, sino que, pese a que uno cree, o sin ultrasonido, uno diga que el paciente está en actividad eléctrica sin pulso, hay un porcentaje de ellos, que el pulso no es palpable, pero que persisten con actividad mecánica organizada. ¿Ya? Y vamos a ver, si es que esto tiene algún significado específico. Aquí está un gráfico, en el gráfico más oscuro, la barra más oscura, en el eje de las X, están los diagnósticos, en el eje de las Y, el número de pacientes, en la barra más oscura, está el total de pacientes, y en la barra blanca, están los pacientes que sobrevivieron. Fíjense, de los que realmente estaban en actividad eléctrica sin pulso, los que realmente estaban en actividad eléctrica sin pulso, eran aproximadamente 13, dijimos, y sobrevivió 1. ¿Ya? Verso, los que estaban en pseudoactividad eléctrica sin pulso, de los que tenían falla de ventrículo izquierdo, prácticamente la mitad sobrevivió, y esto estamos hablando a la admisión, de los que tenían sospecha de TEP, la mitad, el 50% sobrevivió, de los que estaban tamponados, la mitad sobrevivieron, el paciente que estaba hipovolémico, los 3 pacientes que estaban hipovolémicos, sobrevivieron los 3, y otras causas, también la mitad sobrevivió. Por lo tanto, aquí está el número, de los pseudoactividad eléctrica sin pulso, de los 38 que vimos, sobrevivieron a la admisión, el 55%, lo que es enorme, 55%, acuérdense que estamos hablando aquí, nos habían dicho que la actividad eléctrica sin pulso, y la asistología del englobo, tenían una mortalidad del 98%, aquí estamos hablando que el 55% de los pacientes, sobrevivieron a la admisión, es cierto, hay que hacerle un seguimiento, y hemos dicho otras veces que a nosotros no nos importa que se vayan caminando a la casa, pero que más de la mitad de los pacientes que están en pseudoactividad eléctrica sin pulso, hayan sobrevivido, es un tremendo dato porque nos permite seguir trabajando con nuestros pacientes, y muchos de los diagnósticos de ingresos que tuvieron, si uno los trata en forma inmediata, el pronóstico de los pacientes es bastante bueno, y fíjense que de los pacientes que efectivamente estaban en actividad eléctrica sin pulso, solo 1 de 13 sobrevivió a la admisión, o sea el 8%, que es bastante más parecido a lo que entendíamos nosotros por la mortalidad de estos ritmos, el pronóstico, o sea, que podemos sacar limpio de esto, que el pronóstico es claramente distinto, el paciente que está en una pseudoactividad eléctrica sin pulso, y les insisto de nuevo, esto significa que no hay pulso palpable, pero tiene un ritmo del monitor identificable, y al ponerle el proof del trazonío, se ve actividad mecánica del corazón, ese paciente tiene mayor probabilidad de sobrevivir, y tenemos que pensar en algunos diagnósticos que requieren tratamiento emergente, el manejo es muy distinto a darle masaje y adrenalina, y seguir con masaje y adrenalina hasta que el paciente muera, pues si hacemos eso, el paciente efectivamente va a terminar muerto, y el ultrasonido nos permite encontrar a estos pacientes, no existe otra manera en este minuto, desde el punto de vista clínico, en que nosotros podemos encontrar a estos pacientes, ok, es actividad eléctrica sin pulso, y ahora que hacemos, esa es la pregunta, y el enfoque nuevo que les quiero entregar en este video, es que primero tenemos que mirar el monitor, y después tenemos que agarrar nuestro producto de ultrasonía, y vamos a ver que con estos dos pasos simples, vamos a tener un, no es un algoritmo, sino que es un flujo de pensamiento, que creo yo es mas facil acordarse las causas de estas famosas 5H, 6H y 5T, tenemos el corazón, entonces dijimos que el primer paso, era ver el monitor, miramos el monitor, y nos encontramos con un ritmo, con un QRS angosto, paciente en paro, acuérdense el escenario en que estamos, paciente en paro, se conecta el monitor, se conectan las paletas, y tenemos este ritmo en el monitor, ¿qué tenemos que pensar? tenemos que pensar que es un problema de flujo, ¿y de flujo de dónde? del ventrículo derecho, ¿qué significa un problema de flujo? significa que hay algo que está impidiendo, que entre sangre al ventrículo, o hay algo que está impidiendo, que salga sangre del ventrículo, ¿y qué significa esto en la práctica? los pacientes hipovolemicos, hipovolemia es profunda, choque hemorrágico, cualquier tipo de, o sea, cualquier causa, que haga que el volumen circulante efectivo, disminuya de manera tal, que el ventrículo derecho, no está siendo llenado, ¿ya? eso es una alteración del flujo, de entrada del ventrículo derecho, el tamponamiento, tamponamiento pericárdico, recuerden que empieza a subir la presión, en el espacio pericárdico, donde normalmente hay muy poco líquido, y el primer, el lado del corazón que se afecta, inicialmente es el lado derecho, ¿por qué? porque funciona a menos presiones, entonces comienza a comprimirse, y también es una obstrucción, al flujo de entrada, del ventrículo derecho, que está comprimido, lo mismo pasa con el neumotórax, el TEP, es una alteración del flujo de salida, del ventrículo derecho, la hiperinsuflación, ¿ya? se comporta más o menos parecido, al neumotórax, aumenta mucho la presión positiva, intratorácica, y empieza a comprimir, el ventrículo derecho, por lo tanto, si tengo un paciente, que súbitamente, desaparece los pulsos, el paciente se para, mientras está ventilado, y está con este ritmo, lo que tengo que hacer, es desconectarlo, del ventilador inmediatamente, comprimir fuertemente, ambos campos torácicos, y ver si con eso, con esa, con sacarle del aire, y disminuir la presión positiva, intratorácica, el paciente, es suficiente, porque el paciente retorna a circulación espontánea, y la otra causa, que puede presentarse de esta manera, es un infarto con ruptura de pared, y que eso es básicamente, un tamponamiento, también está un poco distinto, pero es un tamponamiento al final, se rompe la pared, acuérdense que esto pasa, entre el cuarto y el quinto día, por un infarto, y al romperse la pared libre, sale sangre al espacio pericárdico, y nuevamente comienza a comprimir el ventrículo derecho, comprometiendo el flujo de entrada, si lo entienden así, lo que tenemos que hacer, es partir de inmediato, con una carga de volumen, van a decir que no, que en el TEP está demostrado, o está la sospecha, de que los fluidos pudieran aumentar la mortalidad, da lo mismo, estamos hablando de un paciente en paro, y estamos hablando de una maniobra inicial, una vez que tengamos más claro el escenario, que lo vamos a tener más claro con nuestro ultrasonido, vamos a poder aplicar la terapia específica, que en este caso, sería el trombo político, si estamos pensando en un TEP, y el segundo paso, y que nos va a dar habitualmente la respuesta, es el ultrasonido, y para esto necesitamos saber, que es lo que estamos buscando, si tenemos hipovolemia, vamos a encontrar un corazón hiperdinámico, con un ventrículo izquierdo, chico, un ventrículo derecho, chico, que se están contrayendo, bien, vamos a mirar la cava, y vamos a tener una cava, que está prácticamente lineal, o sea, que mide menos de 2 centímetros, que colapsa más de 50%, tener una cava plana, si estamos buscando un tamponamiento, o si tenemos un tamponamiento, nos vamos a encontrar con daname pericárdico, y tenemos que saber ver, los signos precoces, de comprimir su ventrículo derecho, ahora, si el paciente está en paro, probablemente no va a tener signos precoces, va a tener signos evidentes, de compresión de ventrículo derecho, neumotórax, sabemos buscar neumotórax en ultrasonido, TEP, vamos a poner ultrasonido, nos vamos a encontrar con un ventrículo derecho, del mismo tamaño, o más grande que el ventrículo izquierdo, con desplazamiento del septum, hacia la izquierda, si es ventilador, tenemos que desconectar al paciente, desconectar al paciente, como les dije, comprimir ambos de mi tórax, en realidad el ultrasonido no es mucho lo que vamos a encontrar, y si es infarto con ruptura de paredes, vamos a encontrar, como les comenté, los mismos signos que vamos a encontrar en el tamponamiento. Bien, paciente en paro, monitor con un ritmo que debería tener pulso, porque es una taquicardia, complejo angosto, pero no tiene, entonces, problema de flujo, flujo de entrada al ventrículo derecho, flujo de salida al ventrículo derecho, tenemos las causas, ponemos una carga de volumen, y ponemos nuestra ultrasonida. ¿Cuál es la otra opción que tenemos? Tener un ritmo ancho, con QRC ancho, y aquí, ojo porque importa también la frecuencia, si tenemos un QRC ancho, de más de 130 por minuto, algunos dicen 120 por minuto, y no hay pulso, eso es una taquicardia ventricular, por definición, por lo tanto, entramos dentro del algoritmo de la desfibrilación, el masaje, la desfibrilación, el masaje, ok, está bien, acuérdense que la definición es frecuencia cardíaca, y vamos a usar 120, frecuencia cardíaca más de 120, o sea, una taquicardia ventricular, por definición, es una taquicardia, complejo ancho, más de 120 por minuto, si es de menos de 120 por minuto, tenemos otras cosas que pensar, y este, en ese escenario estamos, paciente en paro, no tiene pulso, le conectamos al monitor, y nos encontramos con este ritmo, ¿ya? Claramente está menos de 120 por minuto, y nos correce ancho. En este caso, pensamos que el problema ya no está en el ventrículo derecho, sino que está en el ventrículo izquierdo, y es más de orden metabólico, ¿ya? Más que mecánico, ¿ya? La depolarización del ventrículo izquierdo está siendo afectada por alguna razón, ¿ya? Y lo que se altera finalmente es el flujo de salida del ventrículo izquierdo, pero no por un problema mecánico, por un problema de contractibilidad, ¿ya? Y las causas que vamos a pensar están dentro de ese track. Y no son tantos tampoco, ¿ya? La primera, porque es la más frecuente, es la hipercalemia. Acuérdense, taquicardia, complejo ancho, menos 120 por minuto, hipercalemia, hipercalemia, hipercalemia. Los bloqueadores de los canales de calcio pueden dar un ritmo exactamente igual que el paciente está en paro. La acidosis, por la razón que sea, ¿ya? Pues, no solo la acidosis porque el paciente efectivamente está en paro hace un rato, sino la acidosis porque, no sé, es un disociente renal, quien necesita su diálisis no se ha realizado, porque el paciente que tomó, no sé, aspirina en altas dosis está intoxicado con salicilato. La acidosis de cualquier causa va a causar que la depolarización del ventrículo izquierdo sea más lenta. Cuarto, isquemia. Un infarto masivo claramente puede dar un ritmo ancho y va a hacer que caiga el gasto cardíaco por disminución de la contractibilidad. Un ritmo agonal cuando los pacientes ya están falleciendo y no se olvide de los tricíclicos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los tricíclicos también están dentro del diagnóstico diferencial de una taquicardia o de complejo angosto, o sea, perdón, de complejo ancho a menos de 120 por minuto. Y ahora, lo interesante de esto es que tiene una, al igual que en un complejo angosto donde nuestra conducta era pasar una carga de volumen, aquí nuestra conducta es pasar dos medicamentos, gluconato calcio y gluconato de sodio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque con el calcio tratamos la hipercalemia y la intoxicación por lo que es la cadena de calcio y con el bicarbonato tratamos tricíclicos y podemos mejorar, aunque sea transitoriamente, la acidosis. ¿Ya? La isquemia aguda difícilmente podemos tratarla desde el servicio de urgencia, lo que necesita el paciente ir a la hemodinamia, pero ningún otro tratamiento empeora la isquemia aguda. ¿Ya? Por lo tanto, se pueden pasar de forma empírica en el contexto de un paciente en paro, sin pulso y que al monitor nos encontramos con un ritmo de complejo ancho. ¿Ya? Y lo otro bueno que tiene esto es que si es que es alguna de estas de estos diagnósticos, los cambios se producen en muy poco tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a ver que se empieza a enangostar el QRS, empieza a subir la frecuencia, el paciente incluso puede retornar a circulación espontánea o puede tener un pulso palpable. Y después usamos nuestro ultrasonido, el segundo paso. ¿Por qué? Porque y aquí básicamente nos va a servir para diferenciar cuando es isquemia, ¿Ya? O cuando es ritmo agonal. Vamos a encontrarnos con un ventrículo izquierdo grande, con muy mala contractibilidad o nos podemos encontrar con alteraciones de la motilidad segmentaria, etc. Desde el punto de vista de hipercalemia, desde el punto de vista de bloqueadores canales de calcio, tricíclicos, es poco lo que vamos a encontrar, lo mismo con la acidosis, pero nos puede ayudar para diferenciar si esto es isquemia o no es isquemia. Entonces, transformamos esto que en realidad no tiene mucha mucha lógica y la única manera de aprendérselo es aprendérselo de memoria. Y yo le soy sincero, jamás me la he podido aprender de memoria, nunca me acuerdo de las doce causas que nos plantea. Y lo transformamos en esto. Primero, siempre en el contexto de, recuerden, actividad electrica sin impulso. QRS, angosto. El problema, el flujo, nuestro ventrículo problemático, el ventrículo derecho. Vamos a actuar, vamos a intervenir con una carga de volumen y esto puede ser, en el fondo, mientras hacemos el masaje, mientras hacemos el resto de las intervenciones, más que el resto de las intervenciones, mientras hacemos masaje. Porque es un paciente que no tiene pulso, por lo tanto, en teoría está en paro, partimos con nuestro masaje, pero estamos pensando en esto. Asumamos ultrasonido y vemos si es que el paciente requiere algún tratamiento específico o no. ¿Qué significa esto? Si encontramos un tamponamiento, hay que hacer una pedigar de sintesis, si encontramos un TEP, hay que ponerle un tubo, pincharlo, etc. Ritmo ancho, el problema es metabólico, nuestro ventrículo problemático es el ventrículo izquierdo, nuestra acción va a ser calcio más bicarbonato, vamos a utilizar el trastrosonido y tratamiento específico, ver si este paciente necesita hemodinamia o requiere alguna otra intervención. Las causas, creo yo que es más fácil, si es que entienden lo que están buscando, va a ser más fácil acordarse de las causas de la actividad eléctrica sin impulso. Si tenemos currereza angosto, recuerden, ventrículo derecho, problema de flujo, de entrada o de salida, hipoblemia, tamponamiento, neumotórax, TEP, ventilador, infarto con ruptura de pared. Tenemos currereza ancho, problema del ventrículo izquierdo, un problema bien metabólico, hipercalemia, intoxicación por bloqueadores de caras de calcio, acidosis, isquemia, ritmo conal, tricíclico. Entonces, ¿cómo vamos a meter en el fondo esto en un algoritmo de manejo? Esto es un algoritmo similar al que les presentamos hace un tiempo en algunos de los videos. Y tenemos a nuestro paciente en paro, de inmediato partimos con masaje. ¿Por qué? Porque es la medida o es la única medida que ha demostrado ser más efectiva y aumentar las probabilidades de que el paciente retorne a circulación espontánea. Tenemos nuestra primera opción que el paciente esté con tarjeta de calcio impulso o fibrilación ventricular, lo que significa que seguimos con nuestros ciclos de masaje, de fibrilación y nos damos vuelta ahí hasta que el paciente retorne a circulación espontánea y le damos los cuidados por paro. Ahora, ¿cómo variamos un poco este algoritmo? Primero, tenemos la probabilidad de actividad eléctrica sin impulso o asistolía. Si es asistolía, en realidad podemos aplicar el mismo pensamiento que para la actividad eléctrica sin impulso desde el punto de vista del ultrasonido, pero aún, o sea, estos pacientes realmente tienen un peor pronóstico y probablemente llegaron muy tarde al servicio de urgencia y es poco frecuente que podamos recuperar a sus pacientes. Por lo tanto, aquí, los pacientes en asistolía, yo seguiría con masaje, adrenalina y aplicarle el ultrasonido para ver si que logramos detectar algunas de las causas reversibles. En cuanto a la actividad eléctrica sin impulso, vamos a conectar el monitor y tenemos dos opciones, recuerden, un ritmo con QRS angosto o un ritmo con QRS ancho. Aplicamos el ultrasonido y vemos, o sea, tomamos nuestras acciones. Para el QRS angosto, nuestra acción es una carga de volumen y el tratamiento específico dependiendo de si encontramos una causa reversible. Neumotórax, tamponamiento, TEP, etc. Y en el QRS ancho tenemos el calcio y el bicarbonato que nos va a servir para tratar nuestra intoxicación por tricíclico y un bloqueo de ganancias de calcio, la hipercalemia, la acidosis. ¿Paticientes retornos a circulación espontánea? Ok, damos cuidado pospano. Esta creo yo que es la única Ah, ojo que hay un porcentaje de pacientes que con masaje, con la adrenalina, con las intervenciones que hagamos puede que pasen de una actividad eléctrica sin pulso a un ritmo desfibrilable y en ese caso se meten dentro del track de ritmo desfibrilable. Acuérdense, lo hemos visto en el paro que esto es un hay que asumirlo como un continuo. Los ritmos desfibrilables habitualmente son en etapas más precoces y la actividad eléctrica sin pulso y sobre todo la sistolía son en etapas más tardías y uno a través del masaje dándole irrigación a ese corazón lo que está intentando hacer es tratar de hacerlo hacer que el corazón vuelva nuevamente a un ritmo desfibrilable y el paciente tenga un mejor pronóstico. Lo puse arriba porque no está dentro de los algoritmos es muy raro que se presente como actividad eléctrica sin pulso o asistolía pero la hipoglicemia es una de las causas que hay que tener en mente. Por lo tanto dentro de este algoritmo de manejo tengan la hipoglicemia presente y traten de hacerla más temprano que tarde. Como ven el algoritmo puede ser bastante más complejo que lo que nos nos hace creer la CLS si es que lo que estamos buscando es entrenar a especialistas en medicina de urgencia y especialistas en el manejo del paro cardiorrespiratorio. Si lo que estamos buscando es que médicos que no atienden paros en forma frecuente manejen lo mejor posible el paro que les llega cada seis meses entonces esto es demasiado complejo. Si lo que estamos buscando es entrenar médicos especialistas en reanimación y en el manejo del paro cardiorrespiratorio lo que tenemos que tener en mente con cada paro que ingresa es este flujo de pensamiento para intentar llevarlo a cabo y lograr que el paciente reciba lo que el paciente necesita. Este es el paper publicado recientemente el 13 de agosto del 2013 desde el año pasado y es una dice una herramienta de aprendizaje simplificada y estructurada para la evaluación y el manejo de la actividad eléctrica sin pulso. Este es de medicina o sea tiene internista tiene un cardiólogo metido entre medio y un residente de medicina urgencia está gratis pueden bajarlo háganlo porque creo yo que vale la pena ¿ya? vale la pena leerlo y el enfrentamiento que proponen es bastante simple y muy útil al momento de enfrentarse al paro cardiorrespiratorio y sobre todo al momento de enfrentarse a una actividad eléctrica sin pulso. Bueno amigos espero que les haya sido de utilidad nos vemos en la próxima un abrazo chao